La idea en este momento es crear nuestra segunda actividad de nuestro entorno de aprendizaje completo de la aplicación que estamos desarrollando. Aplicación sea para electrónica, aplicación sea para desarrollo de software. Recordar cómo es que se creaba una actividad, porque la primera vez que hicimos la actividad uno, ya aprendimos a hacer una. Cuento es que se nos olvida. ¿Cómo vamos a hacer para hacer una nueva actividad? Entonces, vayanse a File, le dan New, y en New, File y New, y ahí en New le vamos a dar. Espérenme, yo acá estoy arrancando mal. Tenemos que arrancar desde Layout. Entonces, por favor, todos diríjanse a Layout, aquí en Layout, sombrean Layout, que quede sombreadito, le dan clic derecho, sombrean Layout, clic derecho, le dan New, y por acá abajo, Activity. En Activity le van a dar, escoger una Activity, ni que esté tan llena ni tan sencillita. Vamos a escoger una actividad media-media. Entonces, vamos a escoger una Entity, Entity Activity, Entity Activity. Esta es la que vamos a escoger. ¿Cómo fue? Se me olvidó todo, se me olvidó todo, se me olvidó todo. Entonces, están en su Android Studio, desde la actividad que ya tenemos en este momento. Abren la carpetica, ¿sí? Que dice Res, y entre la carpetica, debe quedar subrayada la que dice Layout. Dentro de Layout ya está su primera actividad, la que han desarrollado. Vamos a crear una nueva actividad. Entonces, debe garantizar que quede sombreadado Layout, clic derecho, Layout, clic derecho. Y por acá le dan New, y acá Activity. Y en la New Activity van a colocar una Entity Activity. ¿Vale? O sea que la siguiente actividad, si la primera se llamaba Activity-Piso Main, esta se va a llamar Activity-Piso Main 2. ¿Se acuerdan que el controlador de la actividad 1 era Main Activity? O sea que el Main Activity 2 es el controlador de la segunda actividad. Este es el controlador de la segunda actividad. ¿Vale? Van a utilizar su mismo dominio, si están trabajando en una empresa, el mismo dominio. Y con el mismo lenguaje, el controlador debe quedar, o sea, con el hijo de Java, Kutlin. Kutlin, y le damos Finish. Perfecto. Miren que acá ya me creó el controlador, el segundo controlador. Este era el primer controlador. Y por acá abajo, ya tengo mi primera actividad. Y me está creando mi segunda actividad, y la está creando. En este momento me la está creando. ¿Vale? Como en la primera actividad, ¿se acuerdan? Que yo la había colocado de un color, pues, con el que estamos trabajando. Entonces, le había colocado el background, Android background. Le había colocado FC7323. Esta era la actividad 1. Lo mismo voy a hacer aquí. Entonces, lo coloco en tipo código. ¿Vale? En el anterior, donde iba el background, debajo del height. Entonces, acá debajo del height, viene también el color FC7323 en sistema hexadecimal. Si lo vemos en tipo design, ya quedó. Ya quedó con nuestra interfaz. A ver, volvamos a esta actividad. Yo le había colocado a esto un nombre, al constraint layout de la actividad 1. Le había colocado un identificador. Entonces, cojo y copio de este lo mismo. Control-C. Lo copio. Constrain layout 11, pero el otro no va a ser 11. Entonces, ¿quién va a ser el otro? Está debajo de Tools. Entonces, está debajo de Tools. Desde acá. Entonces, ya no va a ser este. Y no puede ser el 11, porque si no se estrellaría con este y me crearía un conflicto de nombres. Entonces, el main 2, el constraint layout, es que es mi segundo constraint layout. Entonces, este va a ser 21, porque es mi segundo. El anterior era mi primer constraint layout. Este va a ser mi segundo constraint layout. Control-S y creo que ahí no va a haber problema. ¿Vale? Ya tengo mi constraint layout. ¿Vale? Ya está mi constraint layout. Ahora, a mí me gusta normalmente como que trabajar las aplicaciones con una interfaz. Una interfaz con un mismo ícono. Esto le dicen como ícono a la aplicación. Entonces, este mismo ícono que yo tengo aquí, que está manejado de manera horizontal y no vertical, es el mismo que voy a dejar por acá. Es el mismo que vamos a dejar por acá. Entonces, si yo miraba acá en mi código, la línea base de mi código, acá yo coloqué un ImagineView, Control-C, y es el que voy a poner en esta segunda actividad. ¿Vale? Entonces, la primera actividad lo colocaba después del constraint layout. Igual. Entonces, lo voy a colocar acá después del constraint layout. ImagineView, pero no lo puedo colocar como 11. ImagineView 11, porque el otro era el que se llama 11. Este debe cambiar. Primero debe cambiar de que está dentro del constraint layout 2. Ah, bueno, está dentro del constraint layout 2, y es mi primer ImagineView. ¿Vale? Entonces, de ancho y largo va a tener lo mismo que el ImagineView anterior, va a tener lo mismo, igualito, ancho y largo. ¿Vale? No quiero que cambie ni siquiera la diferencia como en red, la que le llamamos el margin top de 20 dp, el fit de xy que se siga manteniendo igual, el end to end, parent, 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 y yo creo que hasta el mismo iconografía debería ser. O sea, estamos trayendo allá Dark Vader, ¿sí? Como iconografía. Acá Dark Vader debería seguir, entonces, plasmándose como el ícono de la aplicación. Entonces, este es ¿quién? Este va a ser, espérese a ver, este va a ser ¿quién? Este va a ser Activity Main, y este es Activity Main 2. Coloque lo tipo design, y míralo, ahí ya lo tienes. Si yo miro esto, te pasa el 1 y el 2, deben quedar a la misma regla. Mírenlo, ahí deberían quedar igual. Este debe estar quedando a la misma regla que este. O sea, si yo acá voy y miro esto, ahí está también a 20, está ya integrado a la derecha, a la izquierda, arriba, y abajo no hay nada más. ¿Vale? Hasta ahí, hasta ahí debería estar. O sea, de esto, ¿qué hice? Tan solo cogí un Control C del ícono oficial, ¿vale? Para crear mi actividad. ¿Qué pasa, acá ya tiene alguien? 12, 13. 14, 14 16